Urge una revisión en las glorietas y avenidas de reciente creación en las nuevas colonias para evitar más accidentes trágicos. El coordinador de peritos de la Procuraduría de Justicia en Cozumel, Eduardo de la Cruz Mech Criollo, opinó que es necesario iluminar la zona de la carretera transversal en donde se localizan las glorietas para que ya no se den más casos de muertes en accidentes como el ocurrido en días pasados. Accidentes en las glorietas, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, han sido como tres o cuatro con fallecidos, es la primera que tenemos en la carretera, que es la transversal con la avenida Félix González. Bueno, nosotros, en mi opinión, como perito, aquí lo que urge ya inmediatamente, uno, es iluminar esa área, ya que, pues, se presta a, no solamente a este tipo de accidentes, sino a otro tipo de delitos, ¿no? Ustedes dieron asaltos o robos en vehículos o en motocicletas, puesto que es una arteria que está completamente oscura. La otra es tratar de modificar o de implementar un acto de costumbre a los conductores. Esto es de que en Cozumel no estamos acostumbrados a respetar las dichosas glorietas. Muchos tenemos la costumbre, en Cozumel hay la costumbre de que en las glorietas tienes que detenerte. Prueba de ello, no solamente en esa glorieta, hablemos de la glorieta que se encuentra, bueno, una isleta que se encuentra frente al centro de salud, estamos hablando de la que se encuentra, bien a cuál, de la 30 con 23. Estas son glorietas, podemos decirle glorietas porque se encuentran dentro de una arteria, de dos carriles. Por lo tanto, la gente no está acostumbrada a respetar ese señalamiento, ¿no? Por lo tanto, ha habido accidente, no solamente en este que tuvimos. Asimismo comentó que las autoridades de tránsito deben instalar algunos instrumentos, como topes o vibradores, para alertar a los conductores sobre la inminente llegada a las glorietas, ya que con esto se evitarían accidentes de consecuencias fatales. O empezar a modificar ese tipo de señalamientos que tenemos, no sé, si poner topes o vibradores que anticipen al conductor la detención, la parada momentánea de su vehículo, no una parada, porque si tú ves que la glorieta no está ocupada, puede seguir transitando. Sería para implementar paradas momentáneas, no sé, vibradores, topes, que anticipen al conductor este tipo de glorietas, ¿no? Eso es lo principal. En cuanto a eso, pues tendríamos que implementar esto para adquirir la costumbre en los conductores, para que los conductores ya sepan cuál es el funcionamiento de una glorieta. Eduardo Mesh consideró que no es necesario colocar semáforos en estas glorietas debido a que el tráfico no es tan intenso como en otras vialidades, si no se deben aplicar otros métodos para hacer conciencia entre los conductores sobre los riesgos de circular a exceso de velocidad. Los semáforos serían en áreas adyacentes donde son conflictivas para el tránsito, donde hay vehículos, una afluencia vehicular tremenda. Esta es con la finalidad de que la rapidez de los conductores y que los conductores en un momento raro respeten. Yo sugeriría eso, ¿no? No precisamente un semáforo, porque el tránsito de vehículos por esa zona es muy esporádica, o sea, en el sentido de que nada más sería a las 8 de la mañana en los que salen los estudiantes o las casas que están por allá por los fraccionamientos. No creo que sea, sería un gasto, ¿no? Un gasto, lo que sí necesitaríamos es implementar una preimitación a los conductores de que se acerque a una glorieta y la respetando. Eso es para, así venga uno en estado de ebriedad o no, este tipo de vibradores anticiparían al conductor. Cualquier conductor que viniera a una moto y pasaría a subir unos vibradores, suba un tope. Tal vez si no lo respeta se caería, pero no se mataría en este aspecto como sucede, ¿no? Finalmente recomendó a todos los guiadores de vehículos para que respeten el reglamento de tránsito, ya que de esta manera se protegen y ayudan a mantener seguras las vialidades de la isla. Yo la sugerencia que les tengo es que hay un reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es muy específico en sus artículos y yo creo que el que entiende y sabe implementar y sabe interpretar ese reglamento de tránsito se abstiene de cometer ciertas violaciones al mismo. Lo que en un momento dado te lleva es a que viole ese reglamento de tránsito, tu falta de precaución y la forma de conducir te lleva a un accidente. Lean mis sugerencias, lean, entiendan el reglamento de tránsito, implementenlo y van a ver que va a funcionar muy perfectamente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.